Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Número tres, trabajar en los dos países para detener el flujo de drogas, armas y financiamiento ilegal. Tenemos que colaborar en materia de inteligencia, compartirlo. Número cuatro, mejorar el tratado de libre comercio de América del Norte. Número tres, el TLC ha sido beneficio para los dos países y ha hecho una tremenda competencia entre ambos para enfrentar a China y al resto del mundo. Pero en el caso de los Estados Unidos han transcurrido 18 años sin que mejoren los salarios de los trabajadores norteamericanos. Tiene que haber beneficios para los trabajadores en ambos países. Número cinco. Se tiene que mantener la riqueza manufacturera en la zona. Porque ha habido un aumento tremendo de la pobreza. Y se van nuestros trabajadores a otros países y aumenta la pobreza. Tenemos que trabajar juntos por mucho tiempo. La pobreza aumenta la pobreza y la presión en los servicios sociales, como la presión de la migración. Tremendous presión. El contacto entre nuestros dos países es profundo y sincero. Y las dos nuestras naciones beneficianos de una relación cercana y honesta entre nuestros dos gobiernos. A fortaleza, prospera y vibrante México es en los intereses de los Estados Unidos. Y mantiene y mantiene para mantener un tiempo largo tiempo. Unos dos países van los dos países van a trabajar juntos para un beneficio mutuo. Y más importante, el beneficio de nuestros personas. No discutimos eso. No discutimos quiénes pagamos por el mundo. No, no. We didn't discuss. Haul. Keep talking about Mexico or Mexico . But I think to you, Mr. President, that's very hard for us, directly towards you, Trump. Would you like to take back some of those? Can you take the wall, is it a non-starter? Bueno, yo voy a empezar. No hay una pregunta fácil como eso. Nosotros hemos discutido la ley. No hemos discutido la ley de la ley. Eso será para un momento en la tarde. Este fue un muy preliminario. Creo que es un excelente evento. Y creo que estamos muy bien en el camino. A lot de las cosas que he dicho son muy fuertes, pero tenemos que ser fuerte. Tenemos que decir lo que está sucediendo. Hay un crimen, como usted sabe. Hay un montón de crimen y hay un montón de problemas. Pero creo que juntos vamos a resolver esos problemas. Yo realmente creo que el presidente y yo vamos a resolver esos problemas. Nosotros vamos a resolverlos. Illegal inmigración es un problema para México, como para nosotros. Drogas son un problema tremendo para México, como para nosotros. Es no es una una manera de un camino. Y nos vamos a trabajar juntos y vamos a resolver esos problemas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.